bienvenidos al canal de mario sbl.com yo soy mario vásquez y les agradezco que me estén acompañando nuevamente en otro vídeo esta semana ya es mi cumpleaños como lo dije la semana pasada en un vídeo que le clave el 20 cumplo 26 años ya una edad pues interesante una edad diferente es la segunda es la segunda etapa de los años 20 en la que ya están más cerca de ser un adulto ya consagrado de 30 pero bueno es algo súper interesante llegar a esta edad y pues lograr cosas interesantes que pocas personas aunque en la medida joven esto ya no logran es importante esto pues familia el tema del estudio para poder ser alguien en la vida entonces pues esto ha ayudado bastante con 26 años pues tengo un trabajo que me gusta sobre todo es que es lo más importante tengo una familia que adoro literalmente y que solo me ha llenado de bendiciones y eso es lo mejor tener a una familia que te apoya y todo ese rollo y pues estoy satisfecho con todo lo que tengo con todo lo que he hecho con todo lo que he vivido y qué mejor que eso para celebrar los 26 años de vida en otras cosas esta semana entré a una nueva red social donde me pueden dejar preguntas la página está apareciendo ahí abajo la idea es que hagan preguntas y que en un video así yo responda alguna de esas preguntas es algo nuevo es algo que quiero tratar de empezar a hacer me pareció interesante después de que vi a un blogger ahí de España que me gustó ya lo había visto acá a... a un tuitero que ya he puesto la página pero yo no la había entrado hasta que empecé a ver qué onda y me pareció llamativa interesante la propuesta vamos a ver cuánta gente se anima a preguntar obviamente pues en el marco de respeto que pues... vamos a ver qué tipo de preguntas hacen también y todo ese rollo pero que sean divertidas y... y nada pues ustedes saben el 20 cumplo 26 me pueden buscar en twitter y en facebook además de... entrar en página web que últimamente no la he actualizado otra vez lo vuelvo a decir y lo acepto pero pues... estoy tratando de... aparte estoy de vacaciones no tengo que trabajar realmente y... y eso osea... muchas gracias por mirarme y nos vemos en el próximo video que espero que sea ya el video de las preguntas y respuestas que les voy a dar bye y y y y y